Sinceramente soy la primera invitada que tengo en el canal que está legalmente casada, he tenido personas que ya vienen con su pareja o que tienen novio y todo, pero no están legalmente casados, entonces vamos a dejar ahí un poquito la semillita para tal vez el próximo tema, pero así a grandes rasgos, que sos una persona muy joven, pero ¿qué te llevó o qué fue ese momento clave donde dijiste yo quiero pasar con él el resto de mi vida? O sea, me imagino que hay como un momento específico donde uno dice aquí, creo que aquí es. Eh, fíjate que sí y no, porque digamos, como que sí, no, siempre tuve la idea de casarme joven, como que sí era algo que lo veía posible en mí, no sé, como porque yo siento que yo tenía la idea de que si tú tenías, es que si tú tienes una pareja y puedes crecer con esa persona y tienes como que ciertos planes y qué mejor que empezarlos juntos desde abajo y echarle ganas, eso creo que fue una de las cosas que a mí me motivó, pero siento que cada quien lo trae, o sea, gente que no le llama la atención y cada mentalidad es un mundo también, entonces siento que en mi caso fue eso, que yo sí tenía la idea de que puedes crecer, que ser joven no es limitante para desarrollar tu vida, digámoslo así, yo lo pensaba así, digamos, no lo veo como un impedimento, sino que yo lo veía como que algo que me podía impulsar a hacer mejor mi vida, digámoslo así, ¿verdad? Tener proyectos juntos, la casa, yo qué sé, o sea, como que sí, habían cosas que como que tienes que engranar, digámoslo así, tus planes con otra persona para que logre como encajar, digámoslo así, que puedan prosperar los dos, esa era mi idea, la verdad, pero la verdad es que el matrimonio es complicado, es bonito de ciertas cosas, pero es otro rollo, o sea, hasta que uno no lo vive, es como, esto no lo vive venir, digámoslo así, pero hay un poquito de todo, la verdad, es alegre, pero hay un poco de todo. Y no crees que, bueno, a mi manera de pensar, que también la persona con la que estás tiene mucho que ver en que tomes la decisión final de decir, ok, si me voy a casar, porque a lo mejor sí me visualizo con esa persona, o a lo mejor estás con una persona que no estás, o a lo mejor siempre has tenido a tu lado personas que decís, con esta persona me quiero quedar, pero a mí me ha pasado que, yo digo, a lo mejor con ella sí me veo a futuro, pero hay ocasiones que como que decidiste sí andar con esa persona, pero no te termina de convencer como para estar a futuro. No sé si te pasó eso, o nunca has vivido el otro lado de no estar seguro de con quién estás. Fíjate que yo no fui muy noviera, la verdad, o sea, yo tuve, bueno, en mi exnovio, digámoslo así, también yo duré bastante tiempo con él, y por lo mismo que te digo que yo tenía la idea de que sí me iba a casar joven, yo también me veía con esa persona hasta cierto punto, para largo, digámoslo así, o sea, como que si yo estaba en un noviazgo, yo sí miraba la posibilidad de que pudiéramos hacer una vía juntos, digámoslo así, entonces como que ya me había pasado, que ya me había hecho la vida con otra persona, digámoslo así, pero como que al final no terminaron de encajar, digámoslo así, nuestros planes, habían cosas que a mí no me gustaban, que suponte me limitaban ciertas cosas, entonces como un, tú te vas dando cuenta de algunas actitudes, podríamos decir, de ciertas personas que vas como viendo alertas rojas, y no siempre las ves todas tampoco, no terminas de conocer a una persona, creo que nunca, ajá, entonces al final también, porque también es como, no es algo seguro, el matrimonio no es algo seguro, es algo que tienes que mantener, al final es una decisión, es como el amor, es una decisión de que tú te digas, tal vez hoy no, hoy no, hoy no me levanté de mal humor, hoy no lo siento, digámoslo así, pero yo elegí a la persona, entonces vamos a seguirle echando ganas y cosas así, entonces lo que quiero decir es que el matrimonio tampoco es algo que te obligue en el sentido de que, ya definitivamente, sino que tienes que seguirlo construyendo. No es como que, ah, ya, ya lo logré ahora. Ya estuvo, ya estuvo, ajá. Ya estuvo, ajá.